por la ciudad de La Paz. Que va a emitir informe, votación a boca de urna y que va a emitir votación a boleta por boleta. Creemos nosotros que a las 8 de la noche tendremos ya el 95% de las boletas contabilizadas porque el 95% de las boletas estarán en nuestras manos. Ahí escuchábamos al candidato Iván Arias que ya llegó hasta el Colegio Franco Boliviano aquí en la zona sur para poder emitir su voto. Sin embargo, debemos informar que en la mesa número 4 donde el candidato va a realizar va a emitir su voto, no está abierta todavía ya que los jurados electorales todavía no han llegado al lugar. El candidato está a la espera y aguardando a que lleguen y se pueda hacer la apertura correspondiente de la mesa número 4 acá en el Colegio Franco Boliviano en la zona sur de la ciudad de La Paz. Compañeros. Bueno, es Iván Arias, candidato a la Alcaldía de La Paz. Él está emitiendo su voto en el Colegio Franco Boliviano al sur de La Paz. Sandra, por favor, ¿podemos seguir escuchando al candidato? Vemos en este momento la votación del candidato Iván Arias en la ciudad de La Paz. De esta manera ha arrancado ya de manera oficial a las 8 de la mañana con la apertura de mesas la votación en todo el territorio nacional.